En la plaza de armas de la Serena está este monumento a Jorge a Jorge Peñajén. Te quería preguntar, ¿qué fue la Fundación Juan Sebastián Bach? La Fundación Juan Sebastián Bach fue una especie de institución que se creó con la iniciativa de Jorge Peñajén, estamos hablando de los años 50, el siglo pasado, y con la cual él pretendía dotar de apoyo, de recursos y esencialmente de una gran red de personas influyentes en la sociedad local para llevar a cabo sus distintos planes. Hay que entender que Jorge Peñajén fue primero un músico, ¿no es cierto?, que nació en Coquimbo, en un hogar donde se disfrutaba de la música clásica, hijo de un médico, hijo de una señora que tocaba piano, qué sé yo, y luego él se fue formando, asistió a clases de piano en su casa en forma particular, pero luego se hizo músico estudiando en el conservatorio en Santiago y por esa vía llegó a ser profesor de música. Entonces él tenía la capacidad de ser músico, de ser profesor, pero también era un compositor, un intérprete, un director de orquesta, un organizador de coro, un organizador de distintos grupos musicales. Y como parte de esa gran proyección de la música en distintos planos, Peñajén concibió la formación de la sociedad Johann Sebastian Bach para darle apoyo, sustento a todos sus planes y darse cuenta de que por muchas ideas que él tuviera como persona eran imposibles de realizar si no había detrás de eso un grupo, un grupo de personas profesionales que sostuviera eso y que se relacionara con los poderes que podían dar recursos para llevar a cabo esos planes no en un año, sino a lo largo de varios años. Gabriel, una de esas características de este grupo que forma es que Jorge Peñajén logra unir a músicos ortodoxos con estudios y a gente filántropo, a gente que sentían cariño por la música. Como primera característica. Y segundo, se materializa el hecho que la música pasa a ser un medio para y no el fin, digamos. Correcto. Correcto. Hay, entre las grandes capacidades de Peñajén, él tenía esta especial inteligencia de relacionarse con distintos tipos de personas. Él era un músico, esencialmente un músico, maestro, pero él se relacionaba con abogados, con profesores de otras áreas, con personas que tenían distintas situaciones, comerciantes, etcétera, etcétera. Y él iba buscando apoyo para esos planes. Entonces, él logra conformar equipos de personas y le va dando a las personas en sus distintas capacidades y competencias, le va dando tareas. Y con eso va formando esta sociedad Juan Sebastián Bach para que personas y grupos de personas con distintas formaciones, con distintos intereses, promoviesen la música como un medio de educación cultural. A Peñajén no le interesaba formar talentos. Escociar de entre 100 niños a un niño que fuera a ser un gran pianista. No, a él le interesaba llegar a esos 100 niños. Si se podían tocar piano, un pedacito de una obra perfecta y si podían tocar un clarinete o un violín, él trataba de conseguirse instrumentos aunque no estuviesen en el mejor estado. Trataba de que los niños tocasen un trocito de una pieza porque él pensaba que a través de la música a ese niño o niña se le iba a abrir el mundo de la cultura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.